...azotado por inundaciones. Sí, la preocupación es mucha. Han mostrado imágenes de lo que viene viviendo una parte de ese país. Al menos 12 personas han muerto en la región metropolitana de San Pablo, la ciudad más poblada en Brasil, por un fuerte temporal que se ha registrado desde la noche del domingo en la región, según han informado las fuentes oficiales. Cuatro personas han muerto después del derrumbe de una casa por el deslizamiento de tierra en una localidad que se denomina Riberao Pires, mientras que dos niños murieron en circunstancias similares en otros dos puntos del área metropolitana. Otras seis personas han fallecido ahogadas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que han afectado a San Pablo y han dejado un rastro de destrucción en algunas zonas. Los aguaceros de las últimas horas también han afectado al río de Janeiro, cuyas autoridades han decidido decretar también el estado de alerta. Hace un mes, un temporal en San Pablo se cobró la vida de cuatro menores, entre ellos un niño muy pequeño de tan solo 11 meses. Estas personas murieron en la región metropolitana por deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias y el alerta de fuertes lluvias continúa.